En Santa Rosa Mall, este año 2023, viviremos tres días de celebración, con mundo, bodas y eventos, del 20 al 22 de octubre. Tendremos un gran evento con las últimas tendencias, pasarelas y mucha inspiración. Ya abrimos convocatoria. Si quieres participar con tu marca, envíanos un mensaje o llama al 787-661-8980 o 787-248-7148. Descubre todo lo que necesitas para hacer realidad el evento de tus sueños.